Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Kan Yaman, tengo que casarme lo antes posible, ¿por qué? Kan Yaman, el guapo actor que sigue haciéndose un nombre con su fama que tiene su origen en Turquía y se extiende por todo el mundo, ha salido recientemente a la palestra con su matrimonio secreto que ha causado gran repercusión en el mundo de las revistas. Yaman, que intentó mantener su vida privada fuera de la vista mientras experimentaba un gran ascenso en su carrera, admitió que se casó inesperadamente. Además, detrás de esta decisión había razones sumamente sorprendentes. Kan Yaman ha tenido una amplia base de seguidores desde el primer día que inició su carrera como actor. Especialmente con su actuación en la serie de televisión Erkensikus, ganó gran fama no solo en Turquía sino también en Italia, España y América Latina. Sin embargo, este éxito internacional comenzó a verse eclipsado por sus esfuerzos por ocultar su vida privada de la vista del público. Yaman logró mantener la relación con su novia, a quien conoció mientras filmaba en Italia, fuera del foco de atención durante mucho tiempo. Pero recientemente, esta relación secreta y el posterior matrimonio secreto crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Llamaron la atención de todos las siguientes palabras dichas por Kan Yaman en una entrevista mientras explicaba los motivos de este matrimonio, tenía que casarme lo antes posible, porque se había vuelto imposible que esta relación permaneciera sin que se filtrara. Esta sincera declaración de Yaman aumentó aún más la atención de los medios y sus fans. Kan Yaman experimentó las dificultades de estar constantemente en el punto de mira, especialmente con la fama que adquirió en Italia. El intenso interés de los medios y los paparazzi hizo difícil que saliera a la luz la relación de Yaman con su novia. Yaman intentó mantener su relación lo más secreta posible para no dañar ni su carrera ni su vida privada durante este proceso. Sin embargo, la presión mediática aumentó el estrés de la pareja, lo que los llevó a casarse en secreto. Yaman, que se ha convertido en el centro de atención de los medios italianos, afirmó que se ha vuelto cada vez más difícil proteger su vida privada en este proceso. El hecho de que mi vida privada esté constantemente en el punto de mira ha creado una gran presión en nuestra relación, dijo el famoso actor, añadiendo que la decisión de casarse en secreto fue en realidad un esfuerzo por liberarnos de esta presión. Kan Yaman enfatizó que las familias también jugaron un papel importante en este proceso al tomar la decisión de casarse en secreto. Nuestras familias siempre nos han apoyado a mantener la confidencialidad de nuestra relación, dijo Yaman, añadiendo que su familia aprobó la relación con su novia y los apoyó en esta decisión. La boda secreta se llevó a cabo en una ceremonia sencilla a la que asistieron únicamente familiares y amigos más cercanos. Esta boda se mantuvo completamente en secreto para los medios y el público. La pareja hizo grandes esfuerzos para compartir este día tan importante lejos de los focos, solo con sus seres queridos. Kan Yaman y su novia ocultaron con éxito su matrimonio secreto durante un tiempo. Sin embargo, después de que esta noticia se filtrara de alguna manera a la prensa, Yaman enfrentó un intenso interés por parte de sus fanáticos y los medios. Yaman abordó esta situación con calma y tranquilizó a sus fans con sus sinceras declaraciones. Ya no tenemos nada que ocultar. Es hora de compartir todo abiertamente, dijo Yaman, expresando claramente las dificultades que experimentó en este proceso y la decisión que tomó. Esta sincera actitud fue apreciada tanto por la prensa como por sus fans. Yaman afirmó que está agradecido con sus fans, pero proteger su vida privada también es extremadamente importante para la continuidad de su carrera. La privacidad era necesaria tanto para nuestra paz como para mi carrera, dijo el famoso actor, que logró ganarse la comprensión de sus fans después de que la prensa informara sobre su matrimonio. Khan Yaman afirmó que seguirá centrándose en su carrera después del matrimonio. Tengo nuevos proyectos y entusiasmarán a mis fans, afirmó Yaman, añadiendo que se está preparando para emprender nuevos proyectos en el ámbito internacional. El famoso actor afirmó que tendrá más cuidado en proteger la confidencialidad de su vida privada y tomará todas las medidas necesarias para vivir una vida feliz con su familia. Parece que se hablará del matrimonio secreto de Yaman en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, con esta actitud madura y tranquila, Khan Yaman continúa progresando de manera equilibrada tanto en su carrera como en su vida privada y seguirá haciéndose un nombre en el futuro. En esta nueva etapa, que sus fans esperan con ansias, cada movimiento que hace Khan Yaman parece tener un gran impacto en el mundo de las revistas. Este paso inesperado en su vida privada quizás fortalecerá aún más a Yaman y le abrirá nuevas puertas. Al fin y al cabo, Khan Yaman siempre ha sido un nombre lleno de sorpresas tanto en la pantalla como en la vida real. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.